Muy buenas cracks, pues seguimos repasando esta rivalidad entre los Lakers y los Kings, nos vamos a la temporada 2000-2001, en este caso parecía bastante más igualado pues los Lakers consiguieron solo, entre comillas, 56 victorias y los Kings se elevaron hasta los 55 incorporando grandes elementos como Doug Christie o Edo Turkoglu, en este caso los Kings por fin consiguieron ganar una ronda de playoffs, lo hicieron ante los Phoenix Suns y se enfrentaría a los Lakers ahora en semifinales de conferencia. Arrancaban los Lakers en casa con un Shaquille O'Neal nuevamente espectacular, 44 puntos para el ex pivote de Orlando en el primer partido, 1-0, el 2-0 lo pondrían los Lakers gracias a los 70 puntos combinados entre O'Neal y Kobe Bryant y parecía que la historia se podía repetir en el Arco Arena en el tercero y en el cuarto, pero nuevamente Kobe Bryant en el tercero, 36 puntos para el, por desgracia, difunto alero de los Lakers y en el cuarto partido nuevamente los Lakers ponían la puntilla y barrían literalmente a los Kings con unas medias increíbles, Shaquille O'Neal 33 puntos, 17 rebotes, Kobe Bryant 35 puntos de media por partido que dejaron prácticamente nada, el 26-12 que se marcó Chris Webber, se acababa así, una eliminatoria de forma muy prematura y que dejaba bastante tocado a los Kings en su idea de conquistar el anillo, si podían aguantar el equipo, sobre todo a Chris Webber, podrían ser factor, podrían ser una posición fuerte para 2002 y lo veremos en el próximo vídeo.